Bueno, aquí estamos en el Paseo La Terminal, se hizo un evento del cierre del fin de año. Estamos con Tales, cuéntenos sobre su experiencia en el baile. Empecé en Brasil en una academia chiquita y de a poquito fui creciendo. Me gradué en el Conservatorio Brasileiro de Danza en Río Janeiro. Y empecé a trabajar profesionalmente en una compañía de allá. Después estuve en el Teatro Municipal en Río, hasta que me invitaron a posadas en el ballet del Parque del Conocimiento, donde estoy ahora hace cinco años ya. ¿Y qué se siente volver a los escenarios? Es divino, es una sensación única y hoy en particular la función fue genial. Creo que fue una de las mejores veces que bailé y se siente muy lindo. ¿Cuéntenos sobre la obra? Bueno, la Fil Magardé es un ballet de aldeanos que están en la cosecha y está Liz, que está enamorada de colas, pero su madre hace un contrato con un viejo rico y cree que su hija se case con él por plata, pero Liz está enamorada de colas. Y se da cuenta que el amor que tenían por el otro era muy fuerte y ahí como que le libera de ese contrato y pueden estar juntos. ¿En dónde te podemos encontrar? En Instagram. ¡Muchísimas gracias!